¡Hey! ¡Mueras a todos! Estamos en una partida de Cravitive Destruction Y bueno, bueno, estamos con Peri. ¡Hola Peri! ¡Hola chicos! ¿Está bien todo correcto? Y a mí que me alegra El juego me va a 60 FPS. El único problema es que a mí me va igual Pero puede ser que porque esté grabando no me carguen las texturas al principio Así que la primera textura que me cargue del lugar, ahí la vi, es donde me voy a tirar Chicos, no es... no es... algo lo más sensato Ya estamos de vuelta chicos, lo que pasa es que pauso el video Hasta que me carguen las texturas de lo que sea y... Lo peor que está nevando acá y te va a hacer peor porque está tomando más requisitos el juego Cuando nieve. Tú deja tranquilo al juego que yo voy a tener una batalla contra él bastante bien Ojo chicos que Peri eligió el lugar, ¿eh? Sí. Si queremos todos Peri, ¿eh? Yo estoy con... estoy con dos... tengo dos SCAR y hago EP Vale ¿Quieres una SCAR? No me carga el arma Es que... ¿Quieres una SCAR? Eh... no Voy a buscar más cosas por allá Si es que... ah, hay cosas ahí arriba, espera Estoy un futbolista chicos No me parece lo que viene siendo... Vale, esperé que voy a romper aquí Así Tengo mi buena skin de futbol... buenísima No disparan, ¿no? Vaya uno suero Gracias Peri ¿Quieres abrir el cofre? Sí, por favor Sí Igual hasta que cargue esto Están haciendo unas granadas Ah, un Franco tío Bueno Ahora venimos chicos Ya estamos de vuelta chicos Es dejar de grabar y me carga el arma ¿Dónde? Eh... en Rastur Sí, sí, ya sé Sí, me... es que estoy recargando Como... como tirar a una persona Sin... sin que te cargue el arma Épico Muerto con agua y pens, mamá No voy a cambiar de arma Hasta que vea que vayan las cosas Tito Tironito Eh, una escopeta Esto no se le dice que no Azul Como el mar azul Lleno de color y emoción Azul Vale Eh... Peri... Voy yendo hacia el punto... ¿Te parece bien? Ok, ok Pero no tendrías que ser parte de mí Por si acaso Sí, igual El arma está cargada Mientras que el arma me cargue Y vea los personajes Ah, antes que todo ¿No quieres un Scar? Eh, no No, porque... Voy a tratar de no cambiar de arma Ni ponerme botiquen Excepto... Eh! Esto es como un reto De eso... Ya sabemos que vamos a morir por culpa de la mano, chicos Nada, chicos Quédense tranquilos Que tiene que pasar más o menos un minuto grabando entero Para cambiar de arma Al lado tengo que buscarme otro programa de grabación, macho ¿Con cuál estás grabando? Con... Bandicam Hay una... Tienes que grabar con... Hay un VHS... Eh... Con la película del aro Y varias armas aquí Mio mio... Eh... Violeta ¿Y el cofre? Yo te dije... No... No voy a construir Que le den... Toma, entonces... Yo estoy como... Con mi UCI todo contento No, 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 no... Que yo estoy agarrando balas, eh... Mi UCI... Mi UCI hasta el final UCI... Chicos, por culpa de él lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar y me voy a cagar y dice lo peor Me encanta verte Creo que te metiste abajo de la tierra, ¿no? No Ah, no... Ahí estás Me aparecías adelante Eh... Sí, chicos Vamos a hacer una pequeña pausa Que me cargue el mapa y ya lo voy a ver Ahí volvió Eh... Voy a hacer una pequeña cosa para que ustedes vean Cómo funciona este juego Te extraño Eh... Peri, ¿tú qué ves aquí? ¡Ah! Ahí hay agua Y te fuiste a la mierda Ahí volviste ¡Ah! ¡Ah! Se cayó Y volvió de vuelta Sí, sí Volver más... ¡Uy! ¿Ven, chicos? Así se carga el... Así... Se obliga a cargar un juego Tampoco te veo Ahora... Estás ahí abajo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ví caerte ahí, yo vi como caí Bueno, muy timidi, eh Muy de vuelta, muy de vuelta, no estoy Chicos, ehm... Igual... Le hace un poco mal No reiniciar a mi... Mal por la apuntadora que tiene la mouse WD tiene que revisar Estoy... En este momento, Peri, estoy un poquito Acorralado, ¿saben? Porque si me voy para un lado, me cago del mundo Si voy para el otro, creo que Tengo destino incierto Si, yo tengo agenda acá, ¿no? Y estoy rodeado, ¿no? Bueno... Chicos, el tipo debe estar flipando ¡Muere! 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 ¡Ahí está cargando! ¡Que te muera! ¡El tipo no me debe ir! Ahí está, y tú, Peri, ¿dónde estás? Ahí tenés mi escar Agarrala, agarra mi AWP ¿Has muerto? ¿Y si te dije que me irían los dos? Me encanta como está atravesando todo No, no, estoy atravesando todo Eh, chicos ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? Peri, este video ¿Qué leches? No En plan, no Te van a reportar porque hay gente viéndote cuando estás haciendo eso Se cae en el mapa Ay, Peri, no, que me voy a caer del mapa Que no... Que quedo... ¿Y esta estructura que es? Peri... Tengo algo... O sea, aquí me salgo enfrente porque yo veo tierra que baja de repente No, hay algo ahí Hay una construcción, solo que vos cuando te tirás Te caes para el suelo Es que vos estás atravesando todos los bloques Es que no... Es que no... Hice esta la construcción recién Vale, salta, salta, salta Salta Se cae, ¿qué tiene ahí? Cuando veas el video lo sabrás Bueno, el plan, chicos, es buscar una subida Mejor corta el video, reinicia el ordenador Porque... A ver, voy a cortar un minutito el video ¿Pero qué? No, en plan... No, el juego no está... No está... Pero te dije reiniciar el ordenador No, yo Ya sé, ya sé, ya sé Estás atravesando los bloques, el cabrón Pero... Ah, hacker de mierda ¿Sabe qué es lo más entretenido? En plan, estoy en una isla O sea, si voy al borde de la isla Me caigo ¡Está cayendo! Uy, 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 uy Tú no estás viendo lo que estoy viendo yo, eh No, yo estoy viendo... Yo tengo todas las estructuras cargadas Pero veo cómo te atravesan los bloques y todo eso Me imagino, me imagino ¿Sabes qué es lo lindo? Voy a ir a por un cofre Que... Por favor, vuelve al juego A la izquierda, la mano Y este, chicos, ya hemos vuelto El cofre no está, Peri, eh Estoy dentro de una estructura, ¿no? No, estás... Ahí enfrente hay uno Ya sé Enfrente hay uno En el estado interno de mi computadora Lo van a entender Ahí van a decir Este no es un hack Es un puto pro Lo denunciaron Que juega ¿En serio? Mira tú Es un puto pro que juega, eh... En una PC de cartón En una PC de cartón En una PC de cartón Por algo mejor Dios mío ¿Quieres hacer un 1 vs 1? Sal, Katia Espera, espera, espera Me está disparando Solo un disparo Te fundió Katia, la recargada Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho Esto se va a subir a YouTube por mis cojones Y ya está Y ya está Tome